Hola queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González Y bueno, en el video de hoy les vengo a traer un nuevo juego llamado Siberica o Saibérica in English Así que bueno, espero tener mucho éxito con este juego, a ver que onda Lo descargué hoy de Play Store porque primero miré la miniatura y dije, ah está tremendo, o sea miren la portada Miren la portada, creo que se trata de acción, así que obviamente si está conectando Así que vamos a ver a ver que onda Pero no está genial la portada, está buenísima 2084, California, Saibérica Un mundo ideal, la gente es una comunista redomada, las corporaciones lo controlan todo, tuve que trabajar para él Un escuadrón de élite, si nos pagas te resolveremos cualquier problema Me gustaba esa vida Pero hace 5 años me dispararon en la cabeza, vamos a ponerle voz Me salvaron ¿Quién? Otra puñetera corporación, Makana Biotech Me pusieron un implante en la cabeza, un diseño experimental, alto secreto Pero, al implante se le fue la pinza hace un mes, jaquecas, pesadillas No pude ponerme en contacto con la empresa que había fabricado el chip El jefe de la compañía se pegó un tiro, y la empresa se fue a la gripe Y toda la información de los trabajadores desapareció en la red Tuve que ir al lugar en el que me pusieron, no sé, a complejo Bradbury Voy a encontrar esos puñeteros científicos Me van a arreglar el puñetero implante Y pienso recuperar mi puñetera vida Todo puñetero era para el chabón Es un plan bien sincero Pero, ¿por qué siento que esto no ha hecho más que empezar? Obvio, porque recién inicia ¡Cyberica! ¡Año 2084! ¡Wow! Tremendo Eh... bueno, obviamente me voy a poner Lucho en nombre Así que, eh... me voy a poner Lucho, va Yo Lucho Eh... a ver qué onda A ver mi rostro ¿Puedo agrandar? No, no puedo agrandar una mierda, ¿no? ¿Serio? Ahí parece más enojado, ¿vieron? Un pelado choto Mmm... Estoy entre esas dos, eh Se los juro No, esa muy cara de orto No, muy cara de orto Y esa muy cara de salame Así que... Puedo ir con esta Como un... ¡Pelo! No Miren si voy con este pelo Ah, bueno, el color de piel Bueno, no quiero ser muy racista Pero a mí no me gusta mucho la... Eh... Llevar Eh... La piel... Eh... la piel oscurita Yo llevarla, ¿no? O sea, sí me gusta verla, pero... Ese pelo está buenísimo Miren la colita Esta colita me encanta Esta colita... Esta colita me representa Porque yo tengo el pelo... Porque yo tengo el pelo... Tengo el pelo largo Y entonces esta colita está buenísima Aunque también corto queda genial Corto, ¿no? Vamos a llevarlo corto, sí Porque hay unos pelos que están buenísimos Este ecote me encanta Está genial Wow, este está buenísimo Miren el corte de atrás Está genial Este me gusta Este... Este me copa Estoy... A, en la opción A Opción B Podría ser este Y opción C Pero... Me voy a quedar con la opción A Porque, bueno A la opción C Eh... Le faltan pelos de... De ahí del costado A la opción B Le faltan aún más pelos todavía Entonces vamos a ir con la opción A Que está buenísimo Porque tiene un rapadito Ahí Tiene un acabado muy lindo Así que vamos a ir con ese Bueno, color Por favor, negro Eso es verde Gris No, gris no Muy de viejo me hace Rubio ¿Le gusta rubio? Intentemos con un color fantasía Azul Celeste Ah, celeste Me voy a quedar con el violeta Vamos, ¿me quedo con el violeta? Dale, va No, barba Nada No me gusta la barba Detesto las barbas Por favor No me gustan Dominio Dominio del cuerpo a cuerpo Mejora Te permite infligir el doble de daño Con un arma cuerpo a cuerpo Acelera la velocidad de carrera Lo forma con restaura más salud Y vamos con esta 8 de la mañana 22 grados Ah, maldita sea La cabeza me está matando Este lugar es un estercolero Pero según el navegador La dirección es la correcta La oficina no puede estar muy lejos Solo necesito encontrar la entrada Encuentra la forma de acceder a la sede De Makana Biotech Bueno, a ver Seguro que me van a atacar acá, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Un contenedor Obvio que cojo todo, obvio Agarro todo, digo Cuanto más agarre mejor ¡Uh, no! Voy a tener que combatir O puedo esconderme Eh, ¿qué haces aquí, Escoria? Estoy buscando las oficinas De Makana Biotech ¡Ja! ¿Has venido a sacar? ¿Has venido a saquearlas? Demasiado tarde Ya hemos arramblado todo Ya hemos arramblado con todo Largo de aquí Déjame entrar y todo irá bien Ahora que has logrado sacarme De mis casillas Alguien saldrá mal parado Bueno Tomá, tomá, tomá Ya, callá Ya, ya, ya Ah, bueno, ya murió Igual seguía, ¿viste? Up your bank account ¿Puedo seguir haciendo cosas acá? Ah, miren esto Todo lo que encuentro Me lo agarro, ¿vieron? No voy a desperdiciar nada Bueno, ahí no se puede pasar Uh, la banda La banda, la banda entera ¿Y tú quién eres? ¿Por qué Saiko te ha dejado entrar? ¿Te refieres al tipo de la puerta? Parece que se está echando una siesta Oh, en fin Te arrepentirás Oh, no Me estoy quedando sin vida Oh, no Pero con ese palo Necesito curarme ¿Cómo me curo? Rufián tiene un montón de vida Y Escoria, bueno Se está ahí muriendo Disculpen que hago así Pero estoy esquivando No es que estoy corriendo por cobarde Ay, Dios Hace media hora que estoy así No mueren ¿Podré entrar? Sí, me mandé igual ¿Vieron? Ay, pero es que no mueren más Qué hijos de su madre Estoy apretando en cualquier lado Encima Obvio que les tengo que coger cosas Me quedo con el palo Obvio Y al que me había dejado entrar acá No le saqué nada ¿Vieron? Qué mierda No sé dónde estaba el que El que El de la entrada ¿Vieron? Ah, y encima quedó uno vivo No puedo creerlo Ah, creo que estaba ahí Acá, ¿no? Ah, y bueno Ya me perdí Y seguramente Ya se habrá deshecho el cuerpo Así que Me podré curar Ahí está Sí, con esto me curo Vamos Vamos Bingo Aquí están las oficinas Tengo que descubrir la forma de entrar Y bueno Rompo la puerta Sede de De Makana Biotech Muy bien Ya entramos Son las diez y media Y hay Hace veintitrés grados Hay un cubo acá Bajín Bueno Vacuna Lo que queremos todos, ¿no? En este momento A ver Vamos a entrar por acá Mierda Agárrate ahí Bueno Vamos a colocar todo, obvio No, cogemos todo Esas que son tarjetas Credenciales No sé qué mierda Ah, y hay otra caja No solo es Ah, bueno Tranqui Y ahora ¿Qué hay que hacer? Que entre por acá Mucho no hay que digamos No Igual me encanta Cómo está la La escenografía Está buenísima ¿Vieron? Vamos por acá No sé A ver ¿Y tú quién eres? ¿Cómo has logrado entrar? Ah, yo ¿Y tú quién eres? ¿Cómo has logrado entrar? ¡Qué maravilla! ¿Ha funcionado? Pues claro que ha funcionado ¿Por qué no iba a funcionar? Espera Yo a ti te conozco Eres el director general De esa empresa Kai Kai Puxman Sí Y tú eres quien tendrá La suerte de poder asistir A mi revolución científica ¿Pero no habías muerto? Salió en todas partes Tu compañía quebró Así que te volaste La tapa de los sesos ¿Que me pegué un tiro? No, no, no Dame un segundo Voy a conectarme a la red Espera ¿Estamos en 2084? Pero eso es... Eh ¿Podrías explicarme Por qué estoy hablando Con un fantasma? Ah ¿Y encima te haces la víctima? Soy yo quien acaba de enterarse De que está muerto Vale Hace 5 años Te instalaron un chip En la cabeza Que te salvó la vida ¿Verdad? Pues bien Pues resulta que dentro De ese chip Había otra conciencia La mía Era una copia De seguridad de recambio Y Según parece Esta copia de mi conciencia Debió activarse Tras la muerte de mi yo real Wow No me digas Ahora Hace el maldito favor De salir de mi cabeza Pues Me temo que me voy a tener que Pues Me temo que voy a tener que negarme Verás Este chip Es el único motivo por el que sigues con vida Y eso significa que tienes una deuda conmigo A ver tío Mi cabeza no es un hotel para millonarios ¿Estamos? Créeme Yo también preferiría estar dentro de mi propia cabeza Trabajas a sueldo ¿Verdad? Bien Pues quiero contratarte Cumple con el encargo que voy a encomendarte Y saldré de tu cabeza Y además te pagaré más credits De los que puedes contar ¿Trato hecho? ¿En qué consiste ese encargo? Aquí no Ya has atraído suficiente la atención Mi apartamento secreto está aquí al lado Aparte de mí nadie más los conoce Aparte de mí nadie más los conoce Así que ahí estaremos a salvo Ve para allá y hablaremos cuando llegues Bueno, tengo que ir para allá Tengo que salir Antes de salir Hay algo que me pueda llevar Porque vieron que hay que aprovechar todo No, no Nada acá No, nada No, no, no Bueno Volviendo entonces Apartamento Un apartamento modesto y acogedor En las cyber favelas Aquí puedes estar en el medio del meollo Sin llamar la atención Voltaje eléctrico bajo Vamos Tarjetas de acceso Tras una serie de revueltas Las autoridades han instaurado un sistema Ah, ok Ah, tengo que conducir Genial Volvemos hacia casa No hay ninguna parada programada en el trayecto Piloto automático activado Muy bien Muy bien, volvimos a casa 12 y media, 27 grados Qué lugar tan acogedor Todos los millonarios viven así O eres tú el rarito En este apartamento encontrarás Todo lo que necesitas Discreción incluida Sí Nadie en su sano juicio Querría vivir en semejante tuburio Me alegro de que te guste Puedes quedarte aquí Todo el tiempo que quieras Este lugar no figura en mi testamento Así que considera lo tuyo A partir de ahora ¿Eso significa que tendré que quedarme aquí Durante una temporada? Recuerdo que antes Has mencionado algo sobre un encargo ¿Qué necesitas que haga exactamente? Verás La situación es la siguiente Según las noticias que se difundieron Me pego un tiro Después de que mi empresa quebrara ¿Verdad? Pues hay dos problemas con eso En primer lugar es imposible que mi negocio se fuera a pique Y aunque eso fuera cierto Jamás me habría suicidado En otras palabras Todo esto apesta a encubrimiento Alguien destruyó mi trabajo y me asesinó Así que ahora quiero contratarte Para descubrir quién es el culpable Dices que eres una copia de ti mismo De hace cinco años ¿Verdad? Bueno En cinco años pueden pasar muchas cosas ¿Y si simplemente te volviste Majara? Créeme Siempre he sido una persona muy equilibrada O al menos Hasta el momento Descubre que me pasó Y sabré recompensarte generosamente Lo suficiente para que jamás tengas que volver a trabajar a sueldo Ah Y saldré de tu cabeza para siempre ¿Trato hecho? ¿Y si me niego? Estoy dentro de tu cabeza Puedo ayudarte Pero también puedo convertir tu vida en un auténtico infierno Tú haz lo que te pido Y luego cada uno podrá seguir por su lado Algo me dice que no tengo lección ¿Por dónde empiezo? Primero necesitaremos este ordenador Repáralo Supongo que las piezas estarán en el armario de al lado Subo de nivel Bueno, muy bien Qué pro Misión terminada Vamos, carajo Terminé una Encargo nuevo Saca los componentes del armario y repara el ordenador Bueno Bien No, eso no es Esto No, esto es la nevera Ah, este es el ordenador Tengo que repararlo No tengo suficientes componentes ¿Cómo que no? Instalar Ahí está No está mal Con lo bien que se te No está mal Con lo bien que se te da todo esto Podrías dejar tu trabajo actual Y dedicarte a la administración de sistemas Lástima que seas una proyección Y no pueda darte un buen puñetazo en plena cara Sí, tengo mucha suerte de estar muerto No eres de esta ciudad Y sin un documento de identidad No podrás conseguir nada de forma legal Por suerte Por suerte, en los rincones más oscuros de la red Se oculta el tipo de gente que podría echarte una mano Usa el ordenador para comunicarte con Sombra En un grupo de hackers Que te puede conseguir acceso al mercado negro Seguro que si les haces algún trabajillo Sabrán recompensártelo Bueno Usa el ordenador para contactar Con la gente de Sombra Bueno, a ver Vamos a usar el ordenador para contactar con la gente de Sombra Chat secreto Sombra Acá Conectamos Connecting Signal phone Tengo que ocuparme de un asunto sin llamar la atención Y me han dicho que podrían ayudarme Nosotros no ayudamos a nadie Si tú haces algo por nosotros Nosotros haremos algo por ti Así de sencillo ¿Lo pillas? Más claro que en agua Trabajas el sueldo bien Veremos de qué eres capaz Tenemos ojos por todas partes Cada vez que nos ayudes o que alguien hable de ti O que alguien hable bien de ti Ganarás experiencia dentro de nuestra organización Te daremos acceso al mercado negro Donde podrás comprar todo tipo de equipamiento útil Cuanta más experiencia obtengas Más objetos están disponibles en el mercado negro Y bien, ¿qué necesitas? Tendría que reparar mi arma Antes de que no valga Antes de que no valga más Que como chatarra De acuerdo Te daremos una estación de reparación gratis Considerarlo como una inversión En el marco de nuestra alianza Genial Bueno Compro una estación de reparación De armas en el mercado negro ¿Y dónde mierdas el mercado negro? A ver Todo que irá afuera, ¿no? Sí, obviamente Y el mercado negro tiene que estar en algún lado ¿No? Eh, 34 grados Hace ya Epa Tengo que comprar por internet, ¿no? ¡Ah! Yo creí que el mercado negro estaba afuera Qué menso Va No, en serio No, apuesto a que creí que tenía que irme Usa el ordeno para contactar con la gente de sombra Otra vez Ok Pero si eso es solo el armazón ¿De dónde voy a sacar las partes? No somos un onoje Puedes ir a la ciberfavela Cyberfavela para conseguir los componentes Una banda de razorheads Acaban de instalarse ahí Se dedican a revender piezas de recambio rodeadas Eh, roba Es perdón Se dedican a revender piezas de recambio robadas Quizás tengan Quizás tengan algo que te resulte útil Además Estos idiotas son un verdadero fastidio Conseguirás experiencia por cada uno de esos tipos de los que te encargues ¿Y cómo se supone que podría hacerlo? Mi arma sigue sin funcionar ¿Te parece que eso sea problema nuestro? Vale Ve al downtown Y busca una tienda de armas Si le dices la contraseña correcta Podrán darte Sí, subo a nivel Si le dices la contraseña correcta Podrán darte algo Recuerda estas palabras Por favor ¿Por favor? ¿En serio? ¿Y si alguien la dice sin querer? Créeme Nadie de la ciudad dice por favor Por accidente Ve a las ciberfavelas una vez que Una vez hayas Una vez hayas conseguido tu nueva arma Encárgate de 5 Razor Heads Razor Heads O Razor Heads Sí, Razor Heads Y habrá trato Razor Heads Ahí está, ¿no? Sí, mejor Carajo Bueno, a ver Ahí está el downtown Acá tengo que ir El centro empresarial y comercial De complejo Bradbury El uso de las armas Está terminantemente prohibido Para los clientes Puedan comprar Y tomarse algo sin preocupaciones Todos los sistemas funcionan correctamente Disfruta del viaje Nos estamos acercando En la plaza central No sé qué mierda Bueno, no llegaré No, no quiero omitir el viaje Me encanta Está bueno, ¿no? Así repasamos la ciudad un poco Bueno, hemos llegado al downtown Bien Ah, bueno Hay muchos jugadores Che Está buenísimo esto Me encanta Bueno, yo tengo que ir para allá, ¿no? Mi objetivo es acá Ah, no Tengo que ir para allá Acá Bien Te doy la bienvenida A mi humilde establecimiento Puedo ofrecerte Más de 100 métodos Para resolver tus problemas Siempre y cuando tengas Los suficientes credits Para pagarlos Claro Esperaba conseguir algo gratis Por favor No No, no, no Otra vez no Dile a tus amigos Que si tengo que seguir regalando armas Al primero que pasa Me habré obligado a cerrar el chingirito El chingirito Les pedí un favorcillo Y ahora estoy en deuda con ellos de por vida Vale, vale Te daré algo Pero no vuelvas a venir por aquí Con los bolsillos vacíos Elige el arma que más te guste Del mostrador Pero que no se te olvide pagarla ¿La puedo comprar? Bien Perfecto Obvio que la agarro Esta la podré comprar Si, pero no me sirve Bien Ah, no Tengo que ir para abajo ¿No? ¿Me tengo que tomar el subte? Si Tengo que tomar el subte Bueno Parece que me voy a la tienda Afueras Aquí es donde se concentran Los macarras De los Razor Heads De los Razor Heads Que deambulan por las calles En busca de víctimas Teniendo en cuenta Los mal organizados que están Y que se lo pasan bien Cometiendo actos vandálicos Y que se lo pasan bien Cometiendo actos vandálicos Lo cierto es que no suponen una amenaza Bueno Vamos Ah, pensé que iba a ir en metro Como las escaleras estaban abajo A ver que otro tema puede ¿Puedo escuchar? Ah, no Y bueno Yo creo que sería la radio No, los viajes no me los quiero saltar Porque obviamente Porque obviamente Sigo Porque obviamente Me encanta Me encanta El trayecto Siento que estoy yendo al lugar La tasa de criminalidad Ha aumentado Un 87,4% Your body Your business Tu cuerpo Tu negocio ¿Incured? Cerro de favelas Cerraduras electrónicas Bueno Llegamos Llegamos Hemos llegado Opa ¿Le puedo pegar un tiro? ¿No? Muere Hijo de puta Me tomó Ah ¿Me resté salud? Bueno Nada Chicado Parece eso A ver ¿Qué tenés vos? Y me voy a comer un carmelo Ah no Me lo como más adelante Ah Las alberfavelas Son nuestras Dice este O esta No sé qué es Me trababa Muérete ya Dice Ay pobrecita ¿Qué tenés vos? Ay Dios Era así Bien Me voy a comer un caramerito Ah bueno El perro Está acá Ay me siento animal Por haber matado al perro No El perrito no No quería Pero bueno Me ibas a atacar Que te eduquen tus dueños La próxima Bueno Imagina No querida Es mi barrio Querido Es mi barrio Ya está Lo vine a conquistar Listo Listo Ay la puta madre Ay no Me saca el perro No Muere 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 Mierda Mierda Así que eso estuvo duro Mierda Sí, sí, sí Sí, sí Vuelve a casa Vuelve a casa y habla con Kai Pero obviamente me llevo todo esto antes Y me va a comer un caramelo Por supuesto que sí ¿Puedo seguir sacando cosas? Ay maldición Inventario lleno Tengo que volver a casa Bueno Voy a ir a mi coche Ay no Ese no es mío ¿No? Oh my god No Bueno Ya volví a casa Así que Has hecho nuevos amigos Y ahora manos a la obra Ah Así que Has hecho nuevos amigos Y ahora manos a la obra Supongo que estoy empezando Acostumbrarme a oír voces Que me dan órdenes Para reconstruir los hechos De los últimos años Te Llamas a Lucius Levere No será fácil Hayan eliminado de la red Todos los registros De tus empleados Al final resultará Que hice bien En implantarte Un localizador ¿Ni siquiera confiabas En tu ayudante personal? No se puede confiar en nadie Salvo en uno mismo No te preocupes Pronto entenderás A qué me refiero Para encontrar un localizador Primero tendrás Que conectarnos Al satélite adecuado Y para ello Tendrás que infiltrarte En uno de mis almacenes Que activas Terminal Oh Allanar una propiedad privada Conectarme al satélite De un millonario muerto Encontrar un localizador Implantado a escondidas Todo fácil Y perfectamente legal Estupendo Manos a la obra pues Y bueno Bien Ve al almacén Y conéitate Con los satélites A ver ¿Esto qué es? Obviamente me voy a dar Una ducha ¿No? ¿Puedo? Ah Voy a reparar la ducha Ah Pero no Ay no la puedo Recupera la salud por completo Reduce la intoxicación Eso no lo tengo Eso no lo tengo Eso no lo tengo Ay no la puedo reparar Esto es una mierda Nivel de disturbios Cuando seas responsable De un crimen O siempre El caos En un distrito Aumentará el nivel De disturbios Y los regulators Patrullarán más a menudo Con alto nivel Ah Es como el GTA Esto Si 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 ¿Se acuerdan cuando Cuando llegamos A las seis estrellas A propósito? Y te perseguían Tanques Helicópteros Si ya era un loco Bueno Quiero mencionarles Que en diez minutos Ya voy a terminar el video Porque se está quedando Larguito Y Para ser el primer día Me parece ya suficiente Mañana continuamos ¿Eh? Espero que le vaya bien A este video Si le va bien Si supera por lo menos Los cinco likes Vamos Continúo Por favor No me abandonen en esta Si no no subo más Aunque creo que El bobo va a seguir subiendo Porque me entretuvo La puerta se abre Desde el terminal No en serio Me entretiene esto Así que bueno Desde acá ¿No? Se abre Muy bien El código de la puerta Es 0451 No puedo entrar El código es incorrecto ¿Lo has introducido bien? ¿Estás de guasa? Lo estoy viendo con mis propios ojos Alguien ha cambiado el código Pues nada Tocará saltárselo Conozco a un hacker Que vive por aquí cerca En su día Trabajor para mí Es un buen tipo Creo que podría ayudarte ¿Y qué propones que le diga? Muy buenas Tu difunto jefe Se ha metido dentro de mi cabeza Para acceder a su propio almacén ¿Podrías echarnos una mano? Dile que te han contratado Para investigar mi asesinato Al fin y al cabo es la verdad Se llama Lil Swampy Ya tienes las coordenadas De su apartamento En el navegador Bueno La puta madre O sea Vine al pedo Y otra vez me hace ir para allá Tengo que encontrar A este La leonera que tiene Swampy Por su casa No ganará premios Por pulcritud Pero eso no le importa A alguien que se pasa la vida En el ciberespacio La puta madre No, esta música está buenísima Le voy a subir Le voy a subir Listo Bueno Hemos llegado a la casa Del tal Lil Swampy Ahora hay que buscarlo Aquí estás Disculpa, recaud Tenía previsto ordenarlo todo Hace una semana Ey ¿Cómo has entrado? Vaya ¿Habré vuelto a dejarme La puerta abierta Al recoger la pizza? Swampy Me vi a Kai Poxman O sea Es que nos conocemos De hace tiempo Y dice que eres El mejor hacker de la ciudad ¿De verdad dijo eso? Maldita sea Siento que Siento mucho que Reaccionará Reaccionará de esa forma Eso es precisamente Enséñame a romper cerraduras electrónicas Anda Oh, vale Claro Puedo echarte una manita Te enviaré unas instrucciones De desencriptado Que van bien para hackear Cerraduras sencillas A ver Prueba en ese contenedor En la pantalla Hay varias columnas De códigos Con caracteres repetidos Que se mueven verticalmente El objetivo consiste En detectar la columna Cuchos caracteres Parecen descifrarse Siguiendo las instrucciones De la parte inferior De la pantalla Luego tendrás que elegir La secuencia de números Correcta En base a esos caracteres Fíjate bien en el tiempo Solo tendrás tres intentos Bueno En la pantalla Hay varias columnas De códigos Con caracteres repetidos Que se mueven verticalmente El objetivo En detectar la columna Cuchos caracteres Pueden descifrarse Siguiendo las instrucciones De la parte inferior De la pantalla ¿Y es lo que estoy haciendo? 0, 1, 2 Bueno Ah, ok Ahí va Esto es un cartel Bueno No puedo cerrar esto Ahí va Ay, mierda Bueno A ver cómo es No entiendo ¿Tengo que apretar? No entiendo No entiendo ¿Tengo que apretar? No entiendo Bien Eu No entiendo No entiendo 012 Ah, bueno, creo que era por orden Bueno Lo has conseguido Ah, lo has conseguido ¿Tú crees que esto te ayudará a avanzar en tu investigación? Sí, gracias Kai tenía razón sobre ti Más o menos igual lo pude conseguir, ¿eh? Era un buen tipo, ¿sabes? Me contrató cuando nadie más quería hacerlo Supongo que vio algo en mí Si alguien lo mató, espero que lo encuentres Subo de nivel Bueno, hablo con Kai en casa Bueno, muy bien Vamos a hablar con Kai a casa Volvemos a casa Y de ahí voy a finalizar el video de hoy, ¿ok? Así que bueno Nah, creo que llego y directamente no llego a hablar Voy a finalizar ahí No quiero gastarme crédito porque los créditos los uso Los uso obviamente de los ahorros Y de ahí vamos a ser Bueno, sí voy a hablar obviamente con Kai, pero voy a hablar mañana con Kai, ¿ok? Así que, bueno, ahora voy a encontrar alguna forma de guardar la partida, a ver si la puedo guardar. ¿Cómo carajo se guarda la partida? ¿Tengo que salir así nomás? Estoy explorando mientras, ¿eh? Ah, voy a retirar estas cositas, que son para reparar el baño. Bien. Bueno, supongo que se guarda solo, así que tengo que salir solamente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir a configuración. Voy a conectar primero mi cuenta. Aguarde. Bueno, ahora sí, ya conecté mi cuenta y ya no me tengo que preocupar por si se borra la partida, porque obviamente la va a guardar automáticamente. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Vamos a arrancar con este juego, a ver cómo le va en cuanto a la audiencia. Y, bueno, espero que le vaya bien. Si le va bien, obviamente, mañana continuamos. Y, bueno, voy a continuar creo que hasta el viernes. Y después veo si el viernes le fue bien. Si superó los cinco likes, bueno, continuamos. Pero si no superó los cinco likes, lo voy a sacar, ¿ok? Así que, bueno, nada. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, como siempre digo en todos mis videos. Comenten a ver qué les pareció. Compartan el video, así obviamente se suman más espectadores. Suscríbanse a mi canal si les gustó. Y, bueno, y les gusta esto. Bueno, me gustaría ponerle un poquito más de humor a esto, ¿entienden? Pero, bueno, yo pongo mi humor según el juego, ¿no? Obviamente, según el género del juego, pongo mi humor. Si es un juego serio como este, y no voy a poner tanto humor como en los otros, ¿no? Pero, bueno, voy a tratar de ponerle todo lo mejor posible. Y también no olviden, obviamente, activar la campanilla. Así nos esperan cada vez que Lucho González suben un nuevo video a su canal de youtube.com. Ahora sí, dicho y hecho todo esto, será... ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!